Amigos, nosotros somos la Santa Cecilia y queremos felicitar a todos nuestros hermanos mexicanos en este Día de Independencia y nosotros también somos 132. Bueno, pues nosotros decidimos cantar música en español y en inglés, no porque haya sido una decisión nuestra, sino porque la mayoría de nosotros nacimos o crecimos en Los Ángeles, desde muy chavos, entonces es algo como muy natural para nosotros pues hablar inglés y hablar español o mezclarlo y hablar el Spanglish, entonces es como muy natural de repente tener el deseo de cantar una canción o escribir una canción en inglés o en español y no es así como, bueno, con una intención, simplemente pues en Los Ángeles y como en muchas ciudades en los Estados Unidos, así le hacemos, ¿no? Hablamos inglés y español, hablan francés e inglés o chino e inglés, ¿no? Y todo, entonces, pues nosotros así también somos eso, ¿no? Bueno, no sé si nos consideramos una banda crossover, simplemente somos una banda de latinos en los Estados Unidos y nuestra música es un reflejo de eso, ¿no? De lo que es ser latino en los Estados Unidos, de que le hacemos de todo, le inventamos, aprendemos, inventamos, ¿no? Entonces nuestra música, pues es un reflejo de eso, de que el latino en los Estados Unidos puede hablar inglés y puede hablar en español, puede comunicarse en los dos idiomas, ¿no? Y es algo que es bonito de celebrarlo con nuestra música, ¿no? De que nosotros nos acoplamos, pues, o si no, le inventamos.